de ocupar el territorio y no prevenir delitos siga prevaleciendo. Ahora, yo sé que estoy sobre el tiempo, pero sí les ruego un minutito más, porque hay un par de cosas que quiero aclarar en toda la desinformación, hablando de la opacidad que se ha recibido. Hoy en la mañana el presidente, Andrés Manuel López Obrador, hizo afirmaciones que tienen que ver con este foro, con estos foros, acerca de la información que hemos traído aquí, quienes traemos, creo que lo refirió como cifras, y dijo que quienes nos oponemos a la Guardia Nacional, como está planteada ahorita, nos quedamos en un modelo antiguo, que queremos defender el status quo, el modelo que no ha funcionado en 12 años. Dijo también que los 23 mil asesinatos y 40 mil desaparecidos son el resultado de responsabilidad de la Policía Federal. Dijo que nosotros no ayudamos y nada más ponemos trabas. Dijo que sólo hay 20 mil policías con los que cuenta el gobierno federal, e insinuó que nuestras críticas son porque estamos buscando un hueso. Con todo respeto, creo que me corresponde aclarar esas insinuaciones y esas afirmaciones, porque el presidente, desde el púlpito presidencial, tiene todo el poder de comunicación y todo el poder político. Pero quienes venimos aquí a hablar no tenemos más que nuestra palabra y los datos, las cifritas que lo sustentan. Y lo que les quiero decir aquí es que en estos puntos que acabo de mencionar, el presidente miente. El presidente miente con todos sus dientes. El presidente miente cuando dice que nosotros estamos defendiendo el modelo fallido de 12 años, porque lo que estamos haciendo es criticando ese modelo fallido de 12 años. La defensa de ese modelo fallido de 12 años es el revestirla de una etiqueta nueva, llamarle Guardia Nacional y meterla en la Constitución. El presidente miente cuando dice que la Policía Federal es responsable de los 230 mil muertos y los 40 mil heridos. Como vimos, la mayor parte de la operación de las Fuerzas Federales corresponde a las Fuerzas Armadas y no a la Policía Federal. El presidente miente cuando dice que tiene a los efectivos, los 200 mil efectivos del Ejército y los 40 mil de la Marina guardados porque la Constitución lo impide. No están guardados, están desplegados en el territorio nacional masivamente, en promedio 50 mil elementos del Ejército y 20 mil de la Marina desde hace 12 años. El presidente miente cuando dice que lo que estamos buscando es un hueso. Perdón, a mí ya me ofreció chamba la Cuarta Transformación y dije no, gracias, porque yo creo que a mí me corresponde la transformación de este país a través de mi espacio que es el aula, la divulgación y la investigación. ¿Por qué es importante la investigación para que se pueda tomar decisiones con base en información? Porque esa información que hoy desacreditó es la misma información que él citó durante la campaña. Sí, estudios del CIDE, estos estudios, él los citó en Televisión Nacional en la campaña para defender su propuesta de abrazos no balazos y de desmilitarización. El presidente miente y mintió cuando nos dijo que iba a apoyar el mando civil, el secretario Durazo en Cámara de Diputados, pero en realidad lo que aprobaron fue un mando militar operativo en todo. El presidente miente cuando nos dice que es una medida temporal para enfrentar una emergencia, pero nos pide que esté en la Constitución. Ante lo que estamos es ante el gatopardismo, cambiar el nombre para que todo siga igual. La Guardia Nacional, hoy a discusión en el Senado, ya aprobada por la Cámara de Diputados, es una institución militar, como lo ha sido la estrategia de seguridad fallida de los últimos 12 años, que nos ha llevado a la catástrofe humanitaria de derechos humanos, social e institucional en la que estamos. El presidente miente en decirnos que nos estamos resistiendo al cambio. Al contrario, lo que pedimos es que cambie ya este derrotero de militarización y sangre y lo que queremos es que nos cumpla lo que prometió, porque nos dijo que no iba a cambiar la Constitución en tres años y mintió. Y nos dijo abrazos, no balazos, y lo que está haciendo es proponiendo más balazos. Muchas gracias. Muchísimas gracias.